muy buenas chicos y chicas bienvenidos a mi canal de nuevo mybuplay después de mucho tiempo sin editar ya lo sé pero hoy vengo con una buena noticia hoy va a empezar la cosa ha funcionado un poquito mejor voy a tener un nuevo integrante en el equipo que ya veréis los cambios que tendremos que cambiar el icono cambiaremos la intro cambiaremos algunas cositas la presentación digamos porque voy a tener una ayuda una compañera de viaje que me va a ayudar a subir contenido y me ha hecho centrarme un poquito en las posibilidades que tenemos dentro de económicamente que podemos hacer no sigue el tema de los móviles y demás me gusta mucho ya lo sabéis pero es cierto que es muy caro ahora mismo estoy empezando tengo 40 suscriptores obviamente no puedo hablar con las compañías ni puedo reclamarle ni pedirle que me presten móviles bueno puedo hacerlo pero se podrían reír bastante y obviamente eso lo tendremos que desaparcar un proyecto no sé si a lo mejor lo retoman era un más para adelante cuando el canal sea un poquito más grande y demás pero nos vamos a centrar un poco más en los videojuegos vale creo que es la única posibilidad de poder subir contenido y a la vez está haciendo algo que me gusta voy a intentar simplificar todo lo más posible para que mientras juego es grave y automáticamente la edición sea muy sencilla que todo esté en un par de archivos como mucho en los que haya que cuadrar y poco más subiremos cada uno su propio contenido yo por ejemplo quiero empezar con el far cry primal no es el 5 ya lo sé ahora que lo que pegaría subir es el far cry 5 pero pero está muy caro ahora mismo no podemos vamos a ir subiendo contenido de juegos que tenemos ahí pendiente de juegos que tenemos ahí comprado que es mucho más económico ella seguramente empieza con el life strength el nuevo la segunda parte y yo empezaré con el far que de prima vale hacerlo por capítulo a subirlo por capítulo y así iremos con varios juegos cada uno que nos guste dentro de nuestro estilo de cada uno porque sí que tenemos un centro común que sí que nos gustan los juegos cooperativos y algún tipo de juego muy 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 concreto jugamos al teque jugamos a trifa y te queremos subir también al canal escuche a hacernos el cumplea completo llevamos un 40% del juego pero no lo vamos a empezar a hacer otra vez voy a intentar convencerla para volver a hacernos los difíciles porque lo estamos haciendo en regular no es normal a ver si podemos como no lo estamos haciendo trabajo a ver si puedo pero sí que verdad que cuando jugamos en cooperativo es bastante difícil el juego vale solo es un poco más sencillo de pasar y como os digo a lo mejor subimos la historia del teque en la historia del tri fighter no sé haremos cosas en común pero también haremos cosas separado con los juegos que cada uno nos gusta y demás vale y por supuesto tendremos que ver económicamente que juegos a los más baratos y qué manera de conseguirlo de la manera más económica posible claro espero que en un futuro si hay una situación pendiente que tenemos ahí que si surge y va bien podremos empezar un poquito a comprar unos juegos de lanzamiento a comprar unos juegos que estén más actuales vale que ya no sólo es que cojan más visitas y la gente pues vaya a verlo más que un juego antiguo obviamente sino porque a nosotros también nos gustaría jugar juegos más nuevos no jugar juegos más actuales no tener que pillar juegos antiguos de 6, 7, 8 meses que ya haya tenido su bajada de precio para poder jugarlo vale y vamos a intentar eso a ver si empezamos con este tipo de juego que tenemos ya unos cuantos comprados baratitos en ofertas y demás y a partir de ahí empezar a intentar conseguir juegos más actuales vale ya le digo si la situación cambia que tenemos ahí una situación que si cambia si ocurre lo que lo que esperamos puede que estemos mucho más bien económicamente y podamos comprar como digo juego más más de lanzamiento y en principio será eso nos centraremos en videojuegos vale nos centraremos en en subir capítulos cosas que al principio como comenté era mí no me no es que especialmente me guste porque me gusta jugar relajado y jugar a mi bola pero bueno hablaré lo que tenga que hablar cuando no me apetezca hablar me callaré y jugaré para que veáis el juego y listo sabes no voy a no soy veo muchos youtubers que la verdad que lo hacen súper bien porque están continuamente hablando continuamente y yo hay veces que no sé qué decir simplemente estoy jugando me divierto y comento cosas del juego pero hay veces que no que me apetece estar callado y jugando y bueno pues lo voy a hacer no no sé al fin al cabo tienes que hacer lo que te apetezca porque si te estás forzando a hablar la gente lo nota y la gente sabe que no eres tú que lo estás haciendo artificial y bueno al que se suscriba y el que quiera vernos jugar pues se supongo que le hará porque le gusta la manera en que subimos los vídeos en que jugamos y en qué y en que hacemos de la manera de que hacemos las cosas no entonces en principio lo haremos así jugaremos tal como somos nosotros ella quizás lo que lo va a tener un poquillo más verde al principio que le pasará como a mí al principio con el primer canal que hice que hablaba muy poquito muy cortado muy ella pues le pasará lo mejor al principio porque nunca nunca se ha metido en este tema es algo nuevo para ella y bueno ya la conoceréis supongo que el primer vídeo que suba no sé si será la presentación que cambiaremos ya como ya os digo el canal lo vamos a adecuar o no ya no va a ser mío va a ser de los dos entonces seguramente será el sótano de maibu y al rojita vale el nombre gamer digamos que tiene ella en el que tiene siempre los juegos puestos y demás vale en las sesiones y demás siempre tiene siempre ese nombre no al rojita entonces seguramente lo cambiaremos el icono del canal cambiaremos como digo la presentación cambiaremos pues un poquito para que para que se adecue a los dos y los dos nos sintamos identificados con el canal no yo creo que nada más simplemente eso daros la noticia de que voy a empezar a subir contenidos pero que sí que pronto ya la semanita que viene empezamos a subir los capítulos de como digo de far cry y ella de life's trade la segunda parte y seguramente empezaremos a subir el QGA porque la verdad que nos están encantando nos lo estamos pasando súper bien nos estamos divirtiendo muchísimo y directamente se nos ha venido a la mente cuando hablamos hoy que hemos tenido la primera reunión de empresa como dice ella obviamente estamos deseando de poder subir este juego porque es uno de los que estábamos jugando y a mí me estaban dando unas ganas de decir esto lo tenemos que mostrar si es que está chulísimo habrá mil personas que hayan subido el vídeo ya seguro pero bueno nos da igual es que nos gusta ese juego y los dos rápidamente pensamos en que mira vamos a empezar de nuevo no nos importa que llevamos dos semanas jugando empezar otra vez a disfrutar de su juego porque es que nos encanta y es una auténtica maravilla sistema de control precioso un sistema de control muy muy afinado y la verdad que una dinámica de monstruo no genial ya no quiero adelantar porque como digo lo subiremos y seguramente la semana que viene empezaremos a subir contenido vale sobre sobre estos estos capítulos que hacemos también hablaremos de opiniones de videojuegos y demás yo creo que es lo que nos vaya surgiendo no nos vamos a poner límites ni tampoco nos vamos a cortar una cosa u otra vale lo que nos vaya surgiendo lo que nos vayamos nos vaya gustando nos vamos a ir subiendo vale está dando el sol ahí que no vean así que nada más pronto pronto espero que en breve veis veréis movimiento en el canal que sí que verdad que por cuestiones de trabajo vacaciones pues lo he tenido abandonado mucho tiempo algunos amigos que yo estoy esperando ya un vídeo tuyo no sé qué espero que pronto veáis ya contenido que os guste que lo compartáis y que deis like a todo lo que nos apetezca vale así que un saludo nos vemos en el siguiente vídeo